Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX, quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Perspectiva Empresarial. Yo soy Arturo Suárez y me da muchísimo gusto acompañar a Jesús Valdés, que lo veo mareado. ¿Cómo estás, Chucho? Hola, Arturo. Pues con el gusto de saludarte y de saludar a quienes nos ven y nos escuchan en Perspectivas MX, YouTube y Spotify y también en Perspectivas a través de Facebook. Pues sí, ando mareado. ¿Por qué ando mareado? Porque ya es septiembre, ya le entraste al... Al chupe, no. La verdad es que andamos en un restaurante que se llama así, Ando Mareado, y es un restaurante-bar que es su especialidad, son los mariscos. Y que ya los probamos, ¿eh? La verdad, espectacular, ¿no? La cuestión de las pescadillas, no es en cualquier lado, se comen unas buenas pescadillas como aquí, también, pues los ostiones, ¿no? La verdad, y los tacos. Todo eso nos lo va a presentar más adelante Jesús Valdés. También tenemos una entrevista con el Secretario de Turismo del Estado de Veracruz y las cápsulas de Carlos Rivera Angirías y, por supuesto, María Escalante. Por lo pronto, lo dejamos con las tres notas del día. Mire usted. La mezcla mexicana de petróleo cerró el día de hoy en 70 dólares con 69 centavos por barril. Las gasolinas oscilan entre los 23 y 27 pesos, el diésel 25 pesos con 20 centavos por litro, mientras que el gas LP 19 pesos con 16 centavos por kilo. Estos son los precios del primero al 7 de septiembre. La onza de plata Libertad a la venta 686 pesos y el centenario a la venta 43 mil 700 pesos. Estas son nuestras tres notas del día. En la nota número 1, en el segundo trimestre del 2024, salieron de México capitales golondrinos por un total de 8 mil 233 millones de dólares, con lo que en 16 de los últimos 21 trimestres se han registrado salidas de capitales, de acuerdo con el Banco de México. Esto según datos de la balanza de pagos publicada por el Banxico, que es un registro de todas las transacciones entre México y el resto del mundo durante un periodo determinado. En la nota número 2, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la comisionada Norma Julieta del Río afirmó que al interior de la institución se tiene una propuesta de reingeniería institucional, con lo que se podría reducir su presupuesto en 277.5 millones de pesos, sin que se afecte la eficiencia del organismo y sin sacrificar su autonomía. En la nota número 3, el pasado mes de julio del 2024, dos años después de la fecha en la que el gobierno mexicano prometió que arrancaría operaciones comerciales, la refinería Olmeca de Paraíso, finalmente comenzó a procesar petróleo crudo, con un registro inicial de 65.406 barriles diarios, lo que equivale a 6.5% del aceite procesado por petróleos mexicanos en sus ahora 7 refinerías nacionales durante dicho mes. Recuerde visitar www.perspectivaempresarial.com.mx, seguirnos en redes sociales y nuestras plataformas. Continuamos con más información. Y ahora vamos con la información de María Escalante, en esta ocasión nos presenta la Comisión Nacional del Sistema de Ordo para el Retiro, ¿quiénes pueden ser beneficiarios del Fondo de Pensiones del Bienestar? Una información importante que nos preparó María Escalante. Veamos. Si estás jubilado o a punto de jubilarte, es crucial que conozcas las últimas disposiciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ordo para el Retiro, sobre quienes pueden ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar administrado por el Banco de México. Este fondo está diseñado para apoyar a los pensionados con ingresos más bajos, pero no todos califican para recibirlo. Según las reglas de operación del programa publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, el Fondo de Pensiones se aplica directamente a quienes sí pueden recibirla desde el 1 de julio de este 2024. Si eres un jubilado del IMSS o del Issste y recibes una pensión mensual de $20,000 o más, lamentablemente no calificas para ser beneficiario del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto aún incluso si cumples con otros requisitos de edad o semanas cotizadas. En caso de que no seas elegible para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, es posible que debas explorar otras alternativas de apoyo, como la pensión del Bienestar, que abrió un nuevo registro para nuevos beneficiarios. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Vamos a una pausa y regresamos con Jesús Valdés que entrevista al Secretario de Turismo del Estado de Veracruz. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx. Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar, harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con problemas de profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEC oficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Estamos muy contentos de recibir el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos y pues como todos los retos importantes, entre más grande es el reto, pues mejor es el resultado para nosotros. Entonces, pues se suscitó el tema del cambio de sede. El secretario de Turismo, Miguel Torrucón Marqués, habló con nuestro gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García y pues de inmediato nosotros absorbimos esa responsabilidad con muchísimo gusto y muy contentos de recibir a todo el país en un solo recinto. Oiga, ¿qué es lo que ofrece Veracruz? Sobre todo, digo, mi padre es veracruzano, ya falleció, pero soy de sangre veracruzana. La verdad este recurso de Veracruz en naturaleza, su ecoturismo, pero los productos que para ustedes han sido fundamentales, los productos turísticos que han sido fundamentales para que Veracruz se siga conservando como un polo turístico importante, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Bueno, la verdad es que Veracruz es un estado que lo tiene todo. Veracruz tiene sol, playa, bosque, selva, cultura, tradición, aventura, tiene todo Veracruz. Desgraciadamente, anteriormente no se había impulsado, no se había capitalizado de manera adecuada. Antes, cuando escuchabas Veracruz, identificabas de inmediato turismo de sol y playa, identificabas un solo destino, que era el puerto de Veracruz, ahora nosotros hemos podido impulsar y potencializar la diversificación de nuestros segmentos y nuestros destinos. Ahora somos 44 destinos de vocación turística, somos ocho pueblos mágicos, somos cultura, somos tradición, somos bosque, como te decía, somos turismo de aventura, congresos y convenciones. Y esa diversificación nos ha permitido ya no solamente captar al turismo que buscaba playa y diversión y esparcimiento. Ahora también captamos turismo pues de aventura, congresistas, turismo cultural, turismo regenerativo. Todos los segmentos turísticos en los que nos hemos especializado nos ha permitido captar mayor número de turistas y mayor derrama económica. Esas son las ofertas turísticas que tiene Veracruz. Por eso decimos que Veracruz es el estado que lo tiene todo. Porque, un ejemplo, desde nuestra capital, Jalapa, a una hora estás en la playa. Estás en Villarrica, que es un lugar histórico donde empezó todo hace más de 500 años, pero a una hora hacia el norte del estado, hacia el centro de las altas montañas, tienes nieve. Entonces, en un solo destino, en la mañana puedes estar en la playa y en la tarde puedes estar en la nieve. Somos la playa más cercana a la Ciudad de México, en Tuxpan, Veracruz. Tenemos la selva tropical más cercana a la Ciudad de México también, en los Tuxlas. Tenemos, por supuesto, la orquesta sinfónica más antigua del país y la segunda más importante, que es la orquesta sinfónica de Jalapa. Y así como eso, les puedo platicar un sinfín de historias. Pero lo más importante es que, independientemente de que todo mundo presuma sus estados, yo sí te quiero comentar que el único aval importante lo tenemos nosotros, porque todos saben que el Santo Padre ya lo dijo, solo Veracruz es hecho. Oiga, dentro de los productos innovadores que se han dado en los últimos años, ¿cuáles destacaría? Dentro de los productos más destacados que tenemos, tal vez no por las cifras multimillonarias de derrama económica, pero sí por la importancia en cuanto a la generación, es paraísos indígenas. Paraísos indígenas es una experiencia totalmente diferente y, como te menciono, probablemente ahí no hablemos de miles de millones de pesos de derrama económica, pero sí hablamos de cientos de familias que salieron de la pobreza extrema, que aprendieron, se capacitaron y han desarrollado productos turísticos de los cuales ahora vive toda su comunidad. Te hablo de comunidades, ejemplo, una comunidad en Santa Marta, en la Sierra de Zongolica, donde vivían 40 mujeres con sus hijos, con sus pequeños, porque los maridos ya habían emigrado y que ahora esas mujeres que estaban en pobreza extrema, ahora viven con un producto turístico, ahora generan economía, ahora generan empleo, se han capacitado y cuentan con todas las certificaciones turísticas, no solamente del Estado, sino del nivel nacional. Ese tipo de productos turísticos que tienen gran aceptación, que tienen ocupación prácticamente al 100% ahora durante todo el año y que generan economía y bienestar social, son los productos más destacados no solamente del Estado, sino del turismo. ¿Cuál es el promedio de pernocta que hay en Veracruz para el turismo nacional y no sé si internacional también? Varía mucho por las diferentes regiones, tenemos 7 regiones turísticas, pero el promedio general son 2.2 noches de pernocta, queremos incrementarlo, hemos ido creciendo de manera significativa. Cuando inició esta administración teníamos 1.4 noches de pernocta, ahora 2.2, ha crecido de manera muy importante. La captación turística ha crecido. Hace 5 años, en el 2019, captamos 6 mil millones de pesos en derrama económica. El año pasado ya captamos 28 mil millones de pesos en derrama económica. Hemos ido creciendo de manera exponencial a través de todas estas estrategias que te platico, pero también ha crecido el monto económico de cada uno de los asistentes. Este periodo vacacional que acaba de terminar en septiembre, en julio, agosto, perdón, tuvimos un crecimiento en cuanto al número de turistas visitantes del 9%, pero tuvimos un crecimiento de derrama económica del 18%. Eso quiere decir que seguimos creciendo en número de turistas, pero estamos creciendo en el consumo per cápita de cada uno de ellos. Por último, ¿cuándo se presenta la Feria Nacional de Pueblos Mágicos y cuáles son los estados y si va a haber alguna entidad fuera del país invitada? Sí, por supuesto. El Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos es del 9 al 12 de septiembre en el World Trade Center de Veracruz. Siempre es un evento donde se reúne prácticamente todo el país. En este año tenemos la confirmación de los 177 pueblos mágicos del país, de los 32 estados de la República, de los 32 barrios y, por supuesto, es la primera vez que tenemos delegaciones internacionales en este Tianguis. Tenemos la asistencia de 12 países invitados con sus respectivas embajadas y, por supuesto, la participación de la Unión Iberoamericana Municipalista con ponencias de alcaldes, diputados, presidentes de diputaciones de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Alemania, de Francia. Entonces, tendremos también experiencias internacionales, todo en un solo recinto. Pues muchas gracias y nos vemos en Veracruz. Gracias, los esperamos en Veracruz. Ya contamos con página de Internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com. www.perspectivaempresarial.com.mx Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. La Marquez. ¡Gracias! Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, con un espacio con visión empresarial. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, con un espacio con visión empresarial. Estamos aquí con Israel de la Peña, en un restaurante de mariscos aquí en la Colonia Condesa. Dinos cómo se llama y cuándo iniciaron Israel. Claro, ¿cómo están? Pues mira, mi nombre es Israel de la Peña. El negocio tiene casi 20 años. Empezó aquí la cadena, bueno, fue parte de la cadena de Ponta Almeja. Después con el tiempo se vendió el nombre y crearon el concepto de Ando Mareado. Yo tomo la nueva administración en enero del 2020, justo en plena pandemia. Justo cuando arranca la pandemia en México, 23 de marzo cerramos hasta diciembre, que es cuando volvemos a cerrar. Toda la pandemia, principio de pandemia estuvimos cerrados, pero la aguantamos bien. Oye, ¿cómo le hicieron para aguantar la pandemia? Digo, sabemos que yo creo que el servicio y los platillos, ¿no? Y hemos probado algunos. Sí, bueno, básicamente yo creo que era evolucionar e ir trabajando conforme la pandemia nos lo permitía. Lo más importante era no descuidar los empleados, no descuidar la renta. Entonces migramos toda la parte de servicio en el negocio a la parte de delivery. Nos metimos a las aplicaciones, a las tres principales. Empezamos a trabajar con familias, empezamos a trabajar pequeños eventos sociales que tenían al final del día. La pandemia permitió que todos estuvieran en su casa y ciertas personas se reunían, ya sean un grupo de amigos de 5 o 6 o familias, los papás, los abuelos, permitido o no, siempre lo hacían. A ese tipo de grupos nosotros nos acercamos y les empezamos a hacer pequeños eventos. Les llevábamos la comida totalmente empacada, desinfectada, se las dejábamos a la puerta de su casa, nos hacían una transferencia y fue la forma en la que evolucionó el negocio para poder trabajar durante la pandemia que estuvimos cerrados. ¿Siempre especializados en mariscos? Sí, la verdad, la especialidad son los mariscos, como tal no son de una región, escogemos los mejores platillos de cada región, toda la parte del golfo, la parte de los cocteles de camarón, ciertos pescados y de parte del Pacífico, pues sí, lo frío, el agua, chile y todo, la coctelería. A ver, dile a nuestro público dónde estamos. Claro, estamos en Benjamín Franklin, 229, Colonia Hipódromo Condesa, somos la primera esquina antes de llegar a Nuevo León, es una casa muy grande, tenemos 550 metros cuadrados y tenemos nuestra propia terracita, que es donde estamos ahorita. El restaurante Ando Mariano. El restaurante Ando Mariano, es correcto. Oye, los platillos ya hemos probado, la verdad, muy deliciosos, dinos con qué nos recibiste. Pues mira, te voy a platicar, tenemos dos conceptos, uno es la carta tradicional en la que tú llegas a cualquier marisquería y pides tu entrada, tus platillos, pides tus postres y pides tus bebidas, para eso te llega una cuenta y de acuerdo a lo que cada quien pidió, es lo que pagas. Aparte de eso, que es lo tradicional, yo tengo el tenedor de la carta, que es, puedes comer todos los mariscos de una de la tarde a siete de la noche que quieras, por 349 pesos. Nosotros, si es la primera vez, te vamos llevando. Te llevamos desde un consomecito de camarón, un coctelito de camarón, quesadillita, pescadito rebozado. Les mandamos unas opciones Rockefeller, que son la especialidad de la casa, porque la especialidad, manejamos puro queso manchego nochebuena y es con lo que trabajamos. Las marcas para nosotros y la calidad es lo más importante. De ahí seguimos con un aguachile verde, tenemos aguachile rojo y aguachile negro, tostadas de ceviche, tenemos camarones, tenemos pulpo, también incluimos la mojarra. Una de las ventajas es que no es un buffet, no lo tengo nada oreado. Todo te lo preparo en el momento y lo más importante, son porciones de 50 gramos que puedes pedir las veces que quieras. ¿Qué quiere decir? Puedes pedir poquito de todo al centro o todo en conjunto. Probamos también por ahí unas pescadillas. Gran, 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 gran punto. Fíjate que las pescadillas y los pescaditos, los rebozados, únicamente utilizo pescado del humo blanco. No uso ni cintilla, no uso desperdicio. Únicamente lomos y ese es el éxito que tenemos. Cualquier persona que venga que le guste la aceituna y las alcaparras, lo va a poder degustar en las pescadillas. Antes de cerrar con los platillos, dinos qué otro tipo de platillos, aparte de los que nos ofreces que fue muchos, la verdad. Aquí nuestros amigos Arturo y Cristian quedaron satisfechos y quedamos satisfechos. Y no probaron todo. Y el sabor. ¿Qué otros platillos? Son más de 60 platillos, pero independientemente, no solamente es la experiencia culinaria en cuanto a los alimentos. Tenemos la experiencia de la mixología 100% de autor. Tengo 8 tragos de autor de mixología que nos prepara nuestro mixólogo aquí, súper rico. Y tengo 6 carajillos también de autor con café de olla, uno de menta, de Ferrero Rocher, de conejito, de horchata, el tradicional y el de plata. Además de que nuestros postres nos los prepara una repostera muy, 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 muy sofisticada y que tiene un gusto exquisito. Nos está preparando ahorita un tiramisú, un cheesecake de maracuyá. Tenemos unas gelatinas de mazapán, mazapán de la rosa. Créanme que es una experiencia inolvidable el compartir un buen carajillo con nuestros nuevos postres. También unos flanes, ¿no? Tenemos el flan de la casa, que es el flan de queso filadentia, 100% de la casa y un pastel de tres chocolates de turín. Ese, la verdad, está sensacional. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, todo está sensacional, pero a ver, dile a nuestro público dónde los podemos encontrar en horarios, servicios. Claro, mira, ya dijimos la dirección. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ando Mareado en Instagram, Facebook de la misma forma. Nos puedes encontrar en Reservándonos. También, por si quieres hacer la reservación vía online, ya lo puedes hacer en el WhatsApp, 5555153134. Y estamos de una de la tarde a siete de la noche, es el tenedor libre de la carta. Y hasta las diez de la noche tenemos la cocina abierta. ¿De martes a domingo? De lunes a domingo, todos los días de la semana. Solo no abro el día primero y el día 25. De ahí en fuera, aquí los esperamos, chicos. La gente que quiera reservar, ¿tiene buena capacidad? ¿Qué capacidad tienes? ¿Qué pueden celebrar aquí? Pues mira, pueden celebrar desde cumpleaños. Me ha tocado hacer bodas, bautizos, cenas de fin de año. Tengo salones para un máximo de 100 personas. Y tengo otros tres salones en la parte de arriba, donde tenemos 60, 40 y 20. Otro salón aquí abajo para 20 personas. Y tenemos todo tipo de alimentos para esos eventos. Puede ser de marisco, puede ser de tres tiempos, taquizas, bocadillos. Tenemos una completa variedad, porque aparte tenemos la casa de banquetes. ¿Una apertura de carta? Totalmente, totalmente. Oye, pues invita a nuestros amigos a que vengan acá a Ando Mariado. Por supuesto, chicos, los esperamos lunes a domingo, de una de la tarde a diez de la noche. Si tienes algún evento, por favor, contáctanos. Nos adaptamos a tu presupuesto y te preparamos lo que tú estás buscando. Gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. ¿Estás escuchando Perspectivas MX? Un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar, harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos, después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEC Oficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. Bueno amigos, regresemos a nuestro último bloque de información y seguimos aquí en el restaurante Ando Mareado. Pero vamos a una cápsula, a la cápsula que semana con semana nos presenta Angie Díaz sobre tecnología. Veamos quién nos trae ahora. Hola, yo soy Angie Díaz Corangues. Dime, ¿te has topado con ofertas increíbles u obsequios maravillosos como un iPhone a cambio de solo pagar el envío? Pues, ¿qué crees? Es una estafa llamada Rockpool, o sea, tirón de alfombra. Fíjate, los estafadores crean un token, lo implantan en redes sociales de figuras públicas o marcas populares como Elon Musk, el popular canal de YouTube llamado MrBeast, o incluso en McDonald's. Bueno, pues cuando los interesados pagan su oferta o el envío del supuesto obsequio, ¡pum! Desaparecen. Y evidentemente no recibes ni obsequio ni oferta. Según Roddy Kindland, ingeniero de investigación de Tenable, algunos de estos fraudes han recaudado hasta 700 mil dólares. Por lo que Tenable recomienda que te tomes un momento para pensar antes de invertir tu dinerito, verifiques los respaldos a través de canales oficiales y, bueno, es evidente que si algo es demasiado bueno o, bueno, nadie te regala nada por nada, probablemente sea una mentira. Bueno, pues ya sabes, cuídate, cuidémonos mucho y nos vemos la próxima. Y quien anda muy activo es Carlos Rivera y mire lo que se encontró esta semana y el día de hoy nos presenta. En toda mi experiencia deportiva y de vida, yo creo que motivación no hay todos los días, pero la disciplina siempre va a vencer al talento en todo lo que tú hagas. Creo que, justo como decía Yair, hay que intentarlo, hay que intentarlo, no importa si fallamos. Yo prefiero mil veces que me llamen fracasada a frustrada. Porque justo como dice él, no tenemos dos vidas como si trapeamos una en la maleta, solo tenemos una y hay que hacerla en esta. Y en cuestión de lo que mencionas, que es muy importante que se dice bien fácil, ay, soy súper disciplinada, voy a cambiar mis hábitos y voy a tratar de mejorar, voy a correr. Creo que tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos y hablarnos como si le habláramos a nuestro hermano, a nuestro mejor amigo. Porque siempre cuando vemos a alguien mal o a alguien triste o que no le va bien en la vida, le damos el mejor consejo y le hablamos de una manera muy bonita, ¿no? Oye, tú puedes hacerlo, motívate, salte a correr. Pero cuando nosotros fallamos o fracasamos, somos muy duros con nosotros mismos. Y ese es que tal vez no soy lo suficiente bueno o tal vez no le estoy haciendo lo suficiente virtualidad y todo eso. Y pienso que a veces no trabajamos cosas internas ni traumas que tenemos que venimos arrastrando y no nos permiten hacer cosas día con día. No es necesaria la motivación constantemente, sino el saber qué es lo que quieres, hacia dónde vas y qué te quieres convertir. Y no hay nada más bonito que, aunque estés muy cansado, aunque no tengas ganas de despertar y decir, puta, perdón. O sea, no hay nada que decir. Estoy muy cansado, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, pero en dónde estoy parado el día de hoy, que me ha traído hasta aquí. Estoy en donde un día soñé. Volteo a ver a Pau de 15 años y le agradezco por donde estoy, la Pau de 25 años. Y luego digo, ¿Quién quiero ser en 5 años? Entonces me planto objetivos día con día. Y aunque esté cansada y aunque esté enojada, trato siempre de, cuando despierto, sonreír al espejo, sin motivo, nada más. Así de que, hola, aunque no haya dormido bien. Porque creo que si tú te regalas una sonrisa a ti mismo, se la puedes dar a todos y lo puedes incentivar a que su vida sea más bonito y conforme vaya pasando el transcurso del tiempo, puedes buscar hábitos que lo lleven hacia donde quieres ser y quien quieres ser. Pues llegamos al final de este espacio de perspectiva empresarial de un episodio más. Nos vamos, Chucho. Pues gracias aquí al equipo del restaurante Bar Andomareado aquí en la Colonia Condesa. unos mariscos que están para chuparse los dedos. Gracias a nuestro equipo, a Carlos Rivera, María Escalante, Angie Díaz. Pues nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Así llegamos al final de este programa, un espacio con visión empresarial. Te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX. Recuerda que tenemos una cita por esta plataforma.